Llegaron los caciques Tanto que le entregué, tanto que sin nada me quedé Me fui sin freno, le amé sin miedo, fue mi osadía Qué fácil olvidó, como llegó a mi alma y se marchó A leche o pecho, yo me levanto, vendrá otro día Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó, yo me quito la pena bailando Y si mi novia me dejó, porque el banco está en blanco Bueno que le vaya bien, yo también arranco Ni Lamborghini ni Phantom, me tranca, me tranco Pa' que te voy a mentir si yo soy franco Sé que por Facebook andas al tanto Que te devuelva qué, que te pague cuánto No quiero número de espanto Me caigo, me levanto, pero al lado tuyo ya no aguanto Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó, yo me quito la pena bailando Sé que el dinero no es todo, pero nos hace falta Cuando se acaba te estresas, cuando lo tienes no basta Y se trabaja y se trabaja y no te alcanzas pa' la renta Porque la vida te sonríe, mira, o te pasa la cuenta Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Pero tengo un corazón Se acabó, ya vendrá otro mejor Yo me quito la pena bailando Pensé que estaba estable porque te conocí siendo amable Y ahora resulta, siempre soy el culpable De la noche a la mañana me sacaste el sable Y yo siendo contigo un tipo insuperable Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero Yo no soy segundo ni tercero, soy un velero Voy a viajar al mundo entero Me voy de rumba, yo voy pa' encima Me voy de rumba, yo voy pa' encima Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Pero tengo un corazón Yo me quito la pena bailando La industria ahí Ya lo vive, ya tú sabes Es Cybertronics Como agua fresca Has llegado a saciar mi sed Y ven tranquilo Yo te juro no me escaparé Digo Charly Me enloquece tu piel Que te deje querer Más cerquita me tienes temblando Oh, oh, oh Y el corazón se acelera Estoy dispuesta a entregarlo todo Haz conmigo lo que quieras Tú pon el ritmo y yo me acomodo Ay Dios, ay Dios Cómo me gusta disfrutar tu amor Ay Dios, ay Dios Que del amor ya no me salvo Llegaste como el sol en primavera Contigo estoy dispuesto a pasar la vida entera Y como muestra de mi amor te bajaré a la luna Aunque me quieras como lo hago Yo seré mi mayor fortuna Hace tiempo no sentí así mi corazón Eres la bendición que Dios puso en mi camino Y el corazón se acelera Estoy dispuesta a entregarlo todo Haz conmigo lo que quieras Tú pon el ritmo y yo me acomodo Ay Dios, ay Dios Cómo me gusta disfrutar tu amor Ay Dios, ay Dios Que del amor ya no me salvo Y ven conmigo, baby Que yo llego ahí Y tú sabes conmigo Cómo es el marín Y que nos fuimos pa' la playa bien suave Mezclando los cuerpos con la llave Ya, ya, ya tú lo sabes Que cuando estamos juntos se forma el B&B Como B&B Y quítame la llave Ahora abrí tu corazón que estás pidiendo pinta este yengere Y el corazón se acelera Estoy dispuesto a entregarlo todo Haz conmigo lo que quieras Tú pon el ritmo y yo me acomodo Ay Dios, ay Dios Cómo me gusta disfrutar tu amor Ay Dios, ay Dios Que del amor ya no me salvo yo Chucky Town Ya nos vive Que sabrosura Oh, eh Sa, 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 sa Eso es lo que hay La reina del rongo Sin lugar es la dueña de mis besos Tus ojos son la tumba de mis penas Entrégame tu amor hasta los huesos Como se entrega el mar el Magdalena Ay Dios, ay Dios Cómo me gusta disfrutar tu amor Ay Dios, ay Dios Que del amor ya no me salvo yo Ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Como Eh Sa, 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 sa Eso es lo que hay Ay, 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 ay Chucky Town La industria't La industria' carro vive Que tú sabes Sibertronics exchanges DLG Original Back Again Yaya, LL Mías de vivir Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por mi culo Que por tenerte desbaruló Quiero decirte que te amo Porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos Luego te cierras en ti El peor de mis fallos El peor por el que pagué De un teléfono de centro De mis ganas de vencer De la lucha que siento De esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de un taxi Quiero decirte que te amo Porque es mi única verdad Tú no me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Desde el blanco de la página Desde mi agilidad Desde mi carta de cuento De mi sinceridad Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo This is what we do Tu no creías que yo volvería Y por un día allí estoy guiando la mía Que te curía mi sala morena Porque quien tapaba me ya ya no morirá Quiero decirte que te amo 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 Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Si tú sabes que te amo Que yo siempre te he adorado mi negra Quiero decirte Que te quiero Quiero decirte Son tus besos Quiero decirte Esos besos tuyos Me llevan al cielo mi chula Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Enamorados Bruncos para manos Quiero decirte Quiero decirte Que te amo Quiero decirte Que te amo Quiero decirte Te amo Quiero decirte Te lo digo yo Que andas buscando el chance que no me das Te lo digo yo ¿Será que es cuestión de mucho pedir? Te lo digo yo Porque es tan difícil decir que sí Te lo digo yo Mira a mí me parece que está Difícil, muchacha que lo tuyo es difícil Ella me dice mira papi te quiere ir Difícil, muchacha que lo tuyo es difícil Porque ella sabe que yo estoy en crisis Difícil, muchacha que lo tuyo es difícil Eso que tú quieres yo lo veo Difícil, muchacha que lo tuyo es difícil Mañana no me llames que tú es bici Eso que tú quieres yo lo veo Difícil Eso que tú quieres yo lo veo Difícil Y yo que pensaba que era el gran experto Y se me olvidó contigo el ABC Y fui como un niño tras un caramelo Y pa' mi desconsuelo yo me enamoré Ahora la moral la tengo en el suelo Ya te he llamado tanto que me cansé De dejar mensajes sin ningún pretexto Yo no sé qué es esto pero me pasé Mi vida va a acabarse de andar buscando Oh, te lo digo yo De andar buscando el chance que no me das Oh, te lo digo yo ¿Será que es cuestión de mucho pedir? Oh, te lo digo yo ¿Por qué es tan difícil decir que sí? Oh, te lo digo yo Mira a mí me parece que está Difícil ¿Eh? Muchacha que lo tuyo es difícil Ella me dice mira pa' mí te es kirisi Difícil Muchacha que lo tuyo es difícil Porque ya sabe que yo estoy en crisis Difícil Muchacha que lo tuyo es difícil Eso que tú quieras yo lo veo Difícil Muchacha que lo tuyo es difícil Ahí te dejo el bola No te hagas niña que ni un ojo me guiña Esta vez suéltate aquí conmigo Deja la riña Solo dame un chance Pa' entrar en romance Queda una vida por delante No te espantes Tú alante Tú sabes que te cuido mami como un diamante Ando alante que tú quieres que yo te cante Debiéramos, pudiéramos ser más que amantes Pero no se acabó Ay, no me sirves ni la papa Mira mamacita niña Quita y hace frasco la tapa Difícil Muchacha que lo tuyo es difícil Porque contigo es preferible quedarte solo Muchacha que lo tuyo es difícil Difícil Muchacha que lo tuyo es difícil Y yo que pensaba que era el gran experto Y se me olvidó contigo a la vez Y fui como un niño tras de un caramelo Y pa' mi desconsuelo yo me enamoré Y el verdito el caballero de la salsa Y andé en la leyenda Yo quiero ser tu pillo Entrar a tu alma sin sonar la alarma Y robarte un besito Si yo fuera un ladrón De rato al corazón Te amarraría en mi cama Y te doy con mi amor Yo te conozco bien Tienes una mirada que no lo sabe esconder No Solo imagínate Tú y yo bajo la luna Teniendo hasta que se muda Esta noche yo te quiero En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Tu mirada no falla Y tu cuerpo me llama y mi corazón Pa' tenerte una estrategia, esa trama Tenerte de flores, el camino por el que un día vine Espero que así gane, que tú no me lo lastimes Yo por ti estoy dispuesto a hacer lo que sea Nadar contra la corriente Aunque suba la marea y la brilla caliente Camino descalzo, este hombre no miente Este corazón no es falso Yo sigo siendo el mismo, el mismo chico aquel Que curro tu noche y la convirtió en un amanecer Lleno de brillo y de colores Mi bella mariposa, estoy haciendo lo que sea Pa' que de mí te enamore Yo quiero ser tu pillo Entrar a tu alma sin sonar la alarma Y robarte un besito Yeah Si yo fuera un ladrón Te rato el corazón Te amarraría en mi cama Y te doy con mi amor Yeah Yo te conozco bien Tienes una mirada que no lo sabe esconder No Solo imagínate Tú y yo bajo la luna teniéndote casi muda Eh, 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 esta noche yo te quiero En los mundos Solo déjate sentir Solo déjate sentir Solo déjate sentir Solo déjate sentir Donde nada se ve pero todo va El amor está de fiesta, el temor se queda atrás La noche perfecta, los cuerpos se acercan, bocas que se besan y nada se piensa La pasión que llega, la ropa se baja Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va a regresar a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va a regresar a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, somos tal para no Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Sé que voy a volver a verte, en mis brazos tenerte mujer Vamos a hacer un trato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y si con otro pasas el rato, yo no me estreso ni me arrebato Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va, regresa a mí Maluma, baby No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va, regresa a mí No importa el que dirán, somos tal para cual Así lo que hizo el destino, mami Y hasta amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía píselo Pero qué confusión, creo que cometí un error Inves de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro contra el pavimento No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Rumeando en la disco estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente Acababa la botella y de camino a otra venía J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que no presentaron o no lo sé todavía Que no recuerde tu nombre, mala suerte la mía Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Y hasta amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió No recuerdo lo que sucedió Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el viñedo, mira, una abusadora Ella como sabe te deborís Si no tienes experiencia, te enamoras Una especialista, para que te ponga ya la vista Para hacer tú y serás una mensurista Que sea maliciosa, yo que la trate como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Preseda, dale, preseda Si ya no estamos juntos, la mujer me jartea, mami Preseda, dale, preseda Que papo solo oíste escucha india en la aldea, sabe Preseda, dale, preseda No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo, mamá Preseda, dale, preseda Ahora estás de rosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Preseda, dale, preseda Si ya no estamos juntos, la mujer me jartea, mami Preseda, dale, preseda Que pocos son los índices escucha india en la aldea, sabe Preseda, dale, preseda No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo, mamá Preseda, dale, preseda Ahora estás de rosa porque otra me desea Dile, yo soy soltero, man, y tú preseda Yo saco otra bailarina y tú preseda Tú comes en todos lados y me preseda Si tienes sueño, ma, pues te preseda Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Looney Tunes son cosas que pasan en el barrio fino Daddy, Elie, el Siki, da, da, oh Siki, da, 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 Daddy Yankee, yo Come on Oh